¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos en el vídeo de hoy? Pues bueno, hoy quiero hacer un pequeño resumen, una recopilación de todo lo nuevo que se nos ha desbloqueado a nivel 70 porque como sabéis ahora mismo ya estamos en el cap de level 70 y os comento una cosa, a partir de ahora subiremos dos niveles cada nueve días, entonces podríamos considerar que ya estamos un poquito en lo que sería el late game del videojuego porque bueno, cada nueve días subir dos niveles, la verdad es que se va a hacer pesadete, entonces imaginaros que hasta dentro de casi dos, bueno de casi uno, un mes y medio para que nos hagamos una idea, podremos alcanzar el nivel 80 que es un poquito más adelante, ¿vale? Y que desblocaremos un poquito más de contenido ya cuando esté la 2.0, etc, etc. Pero simplemente comentaros de cosas que deberíais tener en cuenta, aparte hay una cosa muy interesante, ¿vale? Que han puesto lo que serían las noticias y se refiere a lo que sería todo el tema de compra de paquetes y demás, por si os interesa, ¿vale? Echarle un ojo porque parece ser que todos los usuarios de iOS vais a recibir lo que sería pues que está a lo oscuro por mil, ¿vale? Esto lo he estado viendo y la verdad, oye, si sois jugadores de lo que sería pues iOS, ya sabéis, en Apple y demás, pues eso que os lleváis, porque van a hacer como un pequeño reajuste de precios y demás. También cosas interesantes es que mañana, bueno dentro de unas horas, se abre lo que sería el simulacrum de Cobal B. Ya os estuve comentando un poquito lo que a mí me parecía el personaje, si merecía un poquito la pena o no, seguramente mañana os traiga ya un vídeo 100% del personaje probándolo y demás, ¿vale? Para ver si en verdad merece la pena gastarse los núcleos rojos en nuestro nuevo personaje, pero sobre todo me quiero centrar en cosas que deberíais tener en cuenta, sobre todo, sobre todo, subir las armas al 140, pero no todas, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta de que dentro de poco van a empezar a salir banners, simulacrums, ¿vale? Bastante interesantes, que seguramente lo que harán será reemplazar alguna de las armas que ya tengáis en el equipo de 3, ¿vale? Entonces, subir solo las armas que en verdad vosotros pensáis que vais a mantener durante muchísimo tiempo, porque la cantidad de materiales que ahora mismo ya te están pidiendo para subir las armas al 140 es bastante loco, ¿vale? Literalmente, yo porque tengo que dejar de estas, porque si no me podría haber muerto, literalmente, para subir estas dos armas al 140 que son las que voy a mantener. Entonces, por ejemplo, yo ahora mismo a King la voy a dejar al 130 y no la voy a subir al 140, porque lo más seguro es que o lo cambie por Cobalby, o lo cambie por Ruby, o lo cambie por algún tipo de cosa que salga más al futuro, que en verdad me convenga más, creo que sería pues King, ¿vale? Que yo creo que se va a quedar un poquito obsoleta. Entonces, tenéis que subir las armas al 140, pero con cuidado, ¿vale? Sabiendo cuál en verdad os va a merecer más la pena y cuál menos, ¿vale? También las matrices tenéis que subirlas al 70, las doradas es las que yo os recomiendo, sobre todo las que os dan crítico, ¿vale? Las que os aparece aquí la cabecita esta con tres cositas negras, ¿vale? Estas son las que más os recomiendo yo subir, porque os va a subir un poquito lo que es el crítico y demás. Y ya sabéis que el crítico a la hora de hacer DPS es de lo mejorcito. Entonces, tenerlo muy en cuenta que las doradas os van a dar mucha más fuerza de combate que las moradas, ¿vale? Y que las doradas más importantes son las que te están dando crítico para mí, ¿vale? Para hacer DPS y luego ya si sois tanques o si sois healers, eso ya no entra en mis consejos, vamos a decirlo así, ¿vale? También se nos ha desbloqueado una cosa que básicamente es lo que es la operación número 8, ¿vale? Dificultad 8, que tengo que comentar una cosita sobre esta dificultad. La verdad, la cantidad de vida que tienen los enemigos es un poquito absurda en comparación con la dificultad número 7. Y creo que todo el mundo se ha dado cuenta, ¿vale? Todo el mundo ha entrado en la dificultad número 8 y ha dicho, pero esto qué mierda es, ¿vale? Literalmente los enemigos, o sea, yo por ejemplo en la dificultad 7 acabo con 25 millones, 30 millones de daño y está todo el mundo muerto. Y aquí acabé el otro día con 70 y pico, 80 millones de daño y el dicho seguía aguantando el boss. Entonces, ojito, cuidado, ¿vale? Ojito, cuidado con la dificultad 8 porque se las trae. Tiene muchísima, pero que muchísima vida, así que tenéis que ir bastante bien pues lo que sería equipado, ¿vale? También cosas importantes como por ejemplo el nuevo asalto de lo que sería Nemesis. Es bastante sencillito, simplemente lo que tienes que hacer es separarte de una manera pues eficiente de lo que sería tu grupo, ¿vale? Porque tiene mecánicas interesantes, tiene mecánicas que necesitan un poquito de chequeo. De que las miréis un poquito antes, ya sea con un vídeo o lo que sea, ¿vale? Pero son bastante facilitas, simplemente darle un try porque si hacéis ahora literalmente los 3 asaltos al nivel 70 os vais a llevar casi 4 objetos dorados de la tienda, que ya os he dicho bastantes veces que los que tenéis que comprar os serían lo que son los guantes, que son los más importantes o ya equipamiento que os falte, ¿vale? Si ya tenéis guantes perfectos, botas perfectas y demás, simplemente buscar lo que ahora mismo pues os esté faltando o inclusive si ya lo tenéis todo perfecto, empezar a comprar otra vez guantes a ver si os sale de otro elemento el ataque o lo que sea para prepararos para próximos equipos que queráis armar, ¿vale? Simplemente pues comentaros eso, ¿vale? También cosas interesantes que se han desbloqueado a lo que sería pues el nivel 70, ¿vale? Es todo el tema de... Todo el tema de la... Es que me he quedado aquí topiñado Todo el tema de la última ruina, ¿vale? Que es esta de aquí, de la E03, ¿vale? En la dificultad difícil, que es muy importante hacerla por esto, ¿vale? Por los fragmentos de proyector holográfico que es una de las mejores reliquias que hay en todo el juego porque es la que más daño te está dando al final del día, ¿vale? Cuando tengamos el fragmento de... Bueno, cuando tengamos el proyector holográfico subido de nivel es decir, refinado con unos cuantos, vamos a decirlo así, avances, ¿vale? Vais a notar que el daño que hacéis con esto es literalmente absurdo que dura muchísimo más y es una de las reliquias que yo creo que tenéis que tener más en consideración junto con la pantallita que esto no lo he dicho pero si tenéis cajitas de estas, ¿vale? Las cajas de reliquias SR y demás intentar conseguir siempre lo que es el escudo de Omnio El escudo de Omnio cuando lo tenemos a 5 estrellas al pasar al lado de él bueno, literalmente traspasarlo nos está dando 25% de daño durante 7 segundos y esto literalmente es infinito Entonces, esto hay que intentar sacarlo a lo que sería 5 estrellas Yo de momento no estoy canjeando absolutamente nada porque esto también puede hacer lo que serían pues trocitos y demás y hacerme más escudos de Omnio hasta que no tenga para hacer 5 de estos de aquí, ¿vale? Para ya tenerlo al máximo y ya poder utilizarlo como Dios manda Entonces, tenerlo muy, pero que muy en cuenta También recordaros, estos chips no se gastan todavía, ¿vale? Da igual que seamos nivel 70 que a lo mejor lo que serían los cofres de contraseña nos den más probabilidades de que nos den equipamiento y demás ¿Vale? Esto todavía no se gasta Esto sí, ¿vale? Los chips de color dorado podéis gastarlos por ejemplo en el dragón que ahora mismo tenemos el artificial que es una de las mejores maneras de gastarlos o inclusive en Sobe para intentar sacar lo que serían pues matrices de crow y demás pero estos todavía no porque como sabéis este día 13 tenemos el live stream, ¿vale? El stream este que va a hacer Tower of Fantasy oficial que nos van a hacer como una pequeña guía, ¿vale? Una pequeña introducción a todo lo que sería Vera cosa que la verdad tengo bastantes ganas tengo bastante hype y demás y ya os digo esto todavía no se gasta porque a partir de la 2.0 que viene el 20 de octubre oficial esto ya dicho por Tower of Fantasy lo vamos a empezar a gastar, ¿vale? Vamos a empezar a entrar en el típico gachapon este que ya os dije, ¿vale? El de la tragaperras esta que utilizaremos las monedas que consigamos al abrir los cofres de contraseña tanto azules como morados para abrir, ¿vale? esas tiradas y poder conseguir cosas interesantes como núcleos rojos como skins y cositas interesantes que yo creo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Así que saber que eso todavía no se gasta para absolutamente nada, ¿vale? Que os estoy viendo que empecéis ahora mismo a gastaros y decir no, ya como estoy en el late game me importa tres narices pues no es así, ¿vale? Pero de nada simplemente comentaros pues unas cuantas cositas, ¿vale? que se me han bloqueado lo que sería pues en nivel 70 yo creo que no me queda absolutamente nada salvo una cosa que sí que se me ha olvidado ¿vale? y es el agujero de gusano si nos han bloqueado lo que sería la siguiente zona, ¿vale? esta de aquí que yo obviamente os recomiendo que lo hagáis de momento estoy viendo que la gente se lo ha podido llegar a pasar sin ningún tipo de dificultad, ¿vale? yo pongo aquí por ejemplo el agujero de gusano y hay gente en el 96 bueno, este no voy a cogerlo como ejemplo porque tiene 61.000 de poder, ¿vale? 51.000 68 bueno, esto ya es demasiado, ¿vale? 55.000 45.000 58 53 47 si sabéis que buffos coger, ¿vale? que siempre suelen ser los de crítico los que te aumentan el ataque el daño, etcétera, etcétera yo creo que lo podéis pasar tranquilamente con una media de 40.000 45.000 de fuerza de combate si esa fuerza de combate es real, ¿vale? que tenéis mucho ataque o mucho crítico o cosas así si toda vuestra fuerza de combate se va a resistencias pues mal, vamos, ¿vale? pero aquí estáis viendo que hay gente que se lo ha pasado con diferentes fuerzas de combate hay algunos que tienen pues muchísima fuerza de combate tengo que decirlo, ¿vale? pero hay otros que a lo mejor pues tienen un poquito menos y se lo han llegado a pasar completamente, ¿vale? entonces intentar pasarlo cuanto antes porque esto semanalmente nos están dando pues también lo que sería cristapolvo dorado, ¿vale? según el nivel que ya hemos pasado entonces que sepáis que ahora mismo en el nivel 70 ya se ha desbloqueado hasta el nivel 96 y ya solo faltaría esperar a lo que sería Vera porque con Vera se nos desbloqueará más endgame, ¿vale? se nos desbloqueará más cosas inclusive cuando lleguemos al nivel 80 que ya digo que ahí ponía que básicamente será el 18 de noviembre lo más seguro es que tengamos más cositas que hacer, ¿vale? Otoware Fantasy nos pondrá cosas, ¿vale? para todos aquellos que vayamos con el cap del nivel al día, ¿vale? para poder seguir disfrutando del contenido y demás quiero que me dejéis en los comentarios vosotros qué tal vais, ¿vale? de lo que sería pues el nivel y demás si ya habéis alcanzado el nivel 70 si os sigue gustando el juego y demás, ¿vale? ya sabéis ahora mismo sí que estamos en el endgame nivel 70 ya podríamos llegar a considerarlo y como lo veis últimamente el videojuego y demás y si tenéis pues hype o lo que sería vera y todo ese tipo de cosas si os ha gustado el vídeo este pequeño resumen pues dejadme una buena suscripción y un buen like que hay de muchísimos gratis y que paséis una buena noche una buena tarde o una buena mañana seguro lo estáis viendo muchas gracias por el apoyo como siempre ¡Chao!